Una de las cosas más difíciles en este proceso de bajar de peso y mejorar su condición física es mantenerse motivado la mayor parte del tiempo y me incluye en esta lista. Hay algunos días en los que no tengo nada de ganas de hacer ejercicio y no traigo nada de pila para ir a entrenar. Por eso hoy no les voy a hablar de motivación, porque hoy pudiera quedar súper motivado y mañana amanecería donde miente. Hoy vamos a hablar de 5 estrategias efectivas que yo practico día tras día para no perder mi norte. ¿Listos? ¡Venga! Agenda sus entrenamientos semanales y si puede, mensuales. Esto le permite tener un mejor control y un ritmo constante. No divague entre hoy sí, mañana no, pasado también. Yo planeo mi semana de este modo. Lunes, martes, miércoles, entreno. Descanso activo el jueves, viernes y sábado vuelvo a entrenar y el domingo un descanso total. Y si hay algún día en el que me toca entrenar pero no me siento con mucha pila, practico lo que le llamo modo automático. Voy de igual manera al gimnasio y hago algo de mi rutina básica. Esto pudiera ser 10 lagartijas, 30 mountain climbers, 10 burpees con saltos en caja y 20 saltos dobles. Usualmente un circuito como este de 3 vueltas me deja activo para terminar el resto de mi programa y si no, de todos modos ya hice algo de actividad física. Otra opción a esto pudiera ser contratar un entrenador personalizado en el cual usted solo haga presencia y él le ponga a hacer los ejercicios que le toque. Preparación anticipada previene pobre nutrición. Así como programamos nuestros entrenamientos, necesita programar su dieta. Entiendo perfectamente que muchos trabajamos, estudiamos y todavía tenemos que hacer nuestros entrenamientos. Por eso tenemos que tener en cuenta que para conseguir un buen estado físico, tenemos que dejar de hacer ciertas cosas para incluir nuevas cosas a nuestra rutina diaria. Y le aseguro que si programa y prepara su dieta con alimentos que nutran, reparen y reconstruyan su cuerpo, le quedará suficiente pila para trabajar, estudiar y todavía hacer sus entrenamientos diarios. Así que desde ahora tome en cuenta este punto y yo considero uno de los más importantes para conseguir ese cuerpo que todos deseamos. Cuando el ánimo falla, la música habla. Definitivamente en mis entrenamientos, si me llegan a faltar mis audífonos, no llego a entrenar al 100% de mi potencial. Una buena música es esencial para hacer mis entrenamientos lo más intensos posibles en el menor tiempo. Por eso, le sugiero que consiga o haga su lista de canciones favoritas y las esté variando constantemente. Recompénsese a sí mismo. Si tiene la posibilidad de comprarse un outfit de vez en cuando, háganlo. Comprarse una playerita, un pants, unos tenis que lo hagan verse bien y sentirse cómodo, es crucial para mantenerse motivado. No sea como la mayoría de nosotros, y me incluyo en esta lista. Cuando recién empezaba, usaba la ropa más vieja para ir a hacer ejercicio. Créame, no hay mejor feeling que ir a entrenar con un outfit que lo haga sentirse cómodo y verse bien. La variedad es el sazonador del fitness. Algo que me permite estar motivado y estar en un buen estado físico la mayor parte del tiempo, es variar mis ejercicios. Siempre estoy aprendiendo nuevas técnicas y variando mis entrenamientos. Yo practico lo que le llamo entrenamiento híbrido, que es una mezcla de diferentes disciplinas como calistenia, funcional, growthfit y ejercicios de gimnasio en un mismo circuito. Si quiere llevar su cuerpo al siguiente nivel, puede inscribirse en nuestra academia de entrenamiento híbrido, donde aprenderá técnicas como las que le acabo de mencionar. Incluye mi programa de psicología deportiva, mi sección de nutrición con videos instructivos para que usted la siga y prepare sus comidas sin ningún problema. También incluye mi programa de saltar la cuerda, para que pueda aprender a hacer cardio como todo un profesional y se vuelva un máster saltando la cuerda. También ahí mismo incluye mi programa de entrenamiento híbrido de 60 días, donde aprenderá a mezclar las diferentes disciplinas en un mismo circuito. Si quiere tener acceso a la academia, le dejo un enlace en la descripción. Bueno chicos, esos fueron 5 consejos, 5 fitness hacks que yo practico día tras día para mantenerme motivado. Si tiene alguno, déjelo saber en los comentarios, estoy seguro que me ayudaría y le ayudaría a mucho más personas. Saludos y bendiciones para todos y nos vemos en el siguiente video.